Este domingo 15 de octubre, vamos todos al Estadio Municipal de Chocope, a la quinta fecha del Campeonato de Fútbol, Copa Amistad Provincia de Escope. Organiza Liga Distrital de Fútbol Chocope. Primer partido, 2 y 30 del mediodía, categoría 2009, Alianza Malabrigo, Junior vs. Jugar Fútbol Club Chocope. Segundo partido, 2 y 20 de la tarde, categoría 2007, Colegio Nazareno Chocope vs. Colegio Casagrande. Tercer partido, 3 y 50 de la tarde, en la categoría 2009, Juventud Moderna Chocope vs. Colegio Nazareno Chocope. Se recomienda a cada jugador llevar DNI físico, carnet, puntualidad, no te pierdas la quinta fecha de la Copa de Fútbol Amistad Provincia de Escope, este domingo 15 de octubre, desde el mediodía, no faltes.